Lamentablemente, bueno, estamos planteando una medida de fuerza a nivel nacional por el cierre unilateral de la paritaria, que creemos que es un error porque la desvirtúa. Y además, bueno, cada una de las jurisdicciones estamos planteando nuestros reclamos, pero creo que la más grave es la situación de la provincia de Buenos Aires, que el gobierno provincial no ha hecho ninguna propuesta de aumento salarial, el 0% de aumento salarial, tiene a toda la comunidad en una incertidumbre muy grande, la situación es muy compleja con respecto al arreglo de las escuelas, al pago de salarios, hay docentes que todavía se les adeuda el salario, el tema de la obra social, que no están haciendo los aportes correspondientes, y en el caso de, obviamente, una recomposición salarial, que necesitamos los trabajadores, porque no se puede sostener ni aceptar de ninguna manera que la provincia de Buenos Aires no haya planificado un aumento de salario sabiendo el aumento del costo de vida. Hoy la propuesta salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires es 0%. Esta semana va a haber 48 horas de paro, lunes y martes, el miércoles acciones de difusión con la comunidad, y el jueves una movilización a la casa de la provincia de Buenos Aires. Y en caso que no se resuelva, el viernes estaremos tomando nuevas medidas para la semana que viene. Se está cumpliendo con un altísimo nivel de acatamiento el paro, tenemos algunas situaciones particulares como Santiago del Estero y Chaco, que han dictado conciliaciones obligatorias. También hay que decir que aquellas provincias que hoy no iniciaban el ciclo electivo han adherido al paro, porque también la opinión pública tiene que saber que los docentes estamos trabajando desde los primeros días de febrero. Y estamos haciendo un reclamo al Ministerio de Trabajo de la Nación, al doctor Tomada, de que intervenga, como lo hacen todos, los conflictos donde trabajadores y patronales no llegan a un acuerdo para que se convoque a una mediación o a una conciliación voluntaria o a una conciliación obligatoria que obliga a las partes a sentarse para ver si se puede llegar a un acuerdo.